Por favor, déjame, por favor, ¿quién eres? Ay, Dios mío, pero... Wow, Dios mío, pero... ¿Puedo ver? ¿Pero qué milagros es este? No. Mi hermana y mi esposo. Dios mío, pero se están besando. No, 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 yo no lo puedo creer todavía, pero ¿cómo fueron capaces? Pero tu jueguito a ellos no les va a salir. Ellos me van a conocer a mí. Les voy a seguir el jueguito. Qué descarados son. Pero esto no se va a quedar aquí. Mi amor. Mi amor. Ay, mi amor, pero... ¿Por qué te demoraste tanto? No, no, mi amor, por nada, por nada. Era que estaba viendo una cosa ahí atrás. Bueno, mi amor, está bien, mi vida. Sí, mi amor. Mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, mi amor, sin ningún problema. Cualquier pregunta que tú quieras. ¿Tú me amas? Claro, mi reina, que yo te amo con todo, mi co... Ay, mi amor, pero... ¿De verdad? Claro que sí, mi amor. Tú sabes que tú eres mi cosita linda. Tú sabes que tú eres mi todo, mami. Bueno, mi amor, yo sé que sí, yo estoy segura de eso, pero tú no te acomplejas de mi problema. ¿Nunca has pensado en dejarme por ese problema que tengo? No, ¿y cómo, mi amor? Tú sabes que no, que contigo es para toda la vida. Tú sabes que yo nunca te voy a dejar. Sí, mi amor, yo sé, pero quise preguntártelo por si acaso, no sé. Yo sé que tal vez debe ser un poco incómodo tú tener una esposa así como yo. Sí, sí, mi amor, yo te entiendo, la verdad que sí que te entiendo, sumamente que te entiendo. Sí, mi amor, yo también te amo y gracias, de verdad, por siempre estar conmigo. Pero, mi amor, ¿y dónde está mi hermana? Yo creo que ella está en la casa. Ah, bueno, está bien. ¿Ella te dijo que ella iba a venir? Sí, mi amor, ella me dijo que sí. Bueno, si ella te dijo que ella iba a venir, entonces ella tiene que venir. Bueno, está bien, pero esperarla, pero... ¿Y entonces, mi amor, qué vamos a hacer? Mi amor, mira, como tú siempre me has dicho que te gustan los helados, ¿qué tú dices si yo voy y te compro uno? Ay, mi amor, pero claro que sí, me encanta la idea, claro, mi vida. Un heladito de fresa. Y más ahora, mi amor, de verdad, que mira, tengo mucha calor. Claro, mami, con chispitas de chocolate. Sí, mi amor, pero entonces ve, cómprame el helado y aquí te espero, pero no te demores. Está bien, mi amor, espérame aquí, no te preocupes. Bueno. No te muevas de aquí, que sabes que no puedes caminar sola, andar sola, ¿entiendes? Sí, mi amor, yo sé. Está bien, mi amor. Sí. Qué cínicos son los dos, pero esto no se va a quedar así, ellos me la van a pagar. Chanel, mira, yo no sé cuál es tu discutidera, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes cuál es mi discutidera? ¿Por qué tú le estás diciendo a ella que tú la ames, que ella es tu vida? Pero tú sabes que eso es fingiendo, eso es fingiendo. Después que ella está ciega, yo es a ti que te amo. Pero no se nota porque yo como tú se lo estás diciendo a ella y a mí no me gusta eso de que tú le estés hablando bonito y yo me pongo celosa de una vez. ¿Pero qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que se den cuenta de todo? No, hay que fingir todo, ella no se puede dar cuenta de nada de esto. Bueno, también tú tienes razón, pero es que yo me pongo celosísima de una vez. Yo sé que tú te pones celosa, pero tú tienes que entender que es a ti que yo te quiero, es contigo que yo quiero estar. Tú eres la única persona que me llena, ¿tú no entiendes eso? Yo no sé cuáles son tus celos. Tú no sabes cuáles son mis celos. Ah, ¿cómo tú te sentirías si fuera yo que tuviera diciéndole a otra gente que yo lo amo? Pero tranquila, estate tranquila, que a ti es que yo te voy a comer todos los días. Yo no voy a estar con ella absolutamente en nada, ¿entiendes? Ay, ¿cómo que me estás comenzando a convencer? Pero Mary, ¿qué hacemos por este callejón por aquí? Ah, tú no sabes que es porque vinimos por este callejón, no puedo comerlo. Ven, vamos a lo que vinimos. Que helado ni helado. Yo voy a comprar un helado, sí, pero de chocolate. Dios mío, pero qué cínicos son los dos, qué cínico. Dios mío, ¿cómo fueron capaces de hacerme una cosa así? Seguramente ya tienen mucho tiempo haciéndome esto. ¿Cómo fueron capaces de engañarme de esa manera, de verme la cara de estúpida? La verdad que todavía lo veo y no lo puedo ni siquiera creer. Pero esto no se va a quedar así. Pero yo no entiendo por qué Dios permitió que yo pudiera ver. Seguramente para darme cuenta de lo cínicos que son. Pero esto no se va a quedar así, ellos me las van a pagar. Claro que sí, me las van a pagar. Ander, mi hermana, Ander, mi hermana la dejamos aquí, Ander. ¿Dónde será que cogió a Wendy? ¿Pero dónde está Wendy? Ay, Dios mío, pero Wendy está ciega, Wendy no puede caminar sola. Eso es lo que yo estoy pensando, ¿será que le pasó algo? Yo no sé, yo no sé, pero hay que buscarla porque esto es muy peligroso por aquí para ella andar sola. Pero ¿y dónde la vamos a buscar? ¿Será que ella se fue para la casa? Yo no sé, yo no sé, vamos a buscarla en todos los lados. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, entonces. ¿Cómo fueron capaces? Mi hermana y mi esposo de hacerme una cosa así, de verme la cara de estúpida, pero esto no se va a quedar así. Ellos me la van a pagar. Me la van a pagar. ¿Cómo fueron capaces? Míralo ahí donde vienen estos cínicos. Manita, Manita, ¿y para dónde fue que tú cogiste? Dime, ¿por qué tú me fuiste así? Chanel, ¿pero cómo así? ¿Pero cómo que tú me estás buscando? Si tú ni siquiera estabas aquí. Ah, Manita. No, Wendy. Pero explícame, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando yo no te vi en el lugar que tú estabas, salí a buscarte y me encontré con ella en la calle. Y vinimos a buscarte los dos juntos. Sí, Manita, mira, me preocupé bastante porque... Ay, sí, Manita. Ay, sí, mi amor. ¿Y cómo tú haces eso, mi amor? ¿Cómo tú sales así para la calle? Ay, mi amor, discúlpame. Es que quise caminar un poquito, nada más. Y por eso caminé y me senté aquí. Discúlpeme. No, pero es que tú no puedes hacer eso. Porque, mira, tú estás ciega y si te pasa algo, después yo voy a cargar con toda la culpa. Sí, mi amor, pero tranquilo, mira, no pasó nada. Yo estoy bien. Y quiero agradecerle a los dos, a ti, Manita, también, por siempre estar conmigo, por no dejarme sola en este momento. De verdad, que yo sé que no es tan fácil lidiar con una persona así como yo, que tienen que hacerle todo, pero... No, Manita, mira, tranquila. Tú sabes, tú eres mi hermana y la familia está para apoyarse en lo bueno y en los malos momentos. Mi deber como tu hermana es siempre estar contigo y apoyarte en todo. Ay, Manita, muchas gracias, de verdad, gracias. Y a ti, mi amor, también. Gracias por no dejarme sola. No hay de qué, mi reina. Tú sabes que yo te amo un montón. A ti siempre te voy a cuidar. Sí, mi amor, eso yo lo sé. Yo sé que tú me amas y que nunca me vas a dejar sola, ¿verdad? Así mismo es, mi amor. Así mismo es. Pero, ¿y el helado dónde está? ¿Por qué se enamoraron tanto? Ay, mi amor, si tú supieras. Yo tenía el helado y de todo. Y la preocupación que yo tenía buscándote a ti. Hasta se me cayó el helado y todo. Ay, Dios mío, mi amor. Bueno, tranquilo, que eso no es nada. Sí, Manita, en otro momento. Hasta yo te regalo el helado. Sí, sí, puede ser en otra ocasión. Bueno, está bien, tranquilo. Mi amor, pero llámame para la casa ya. Quiero irme. Está bien. Margarita, vámonos con la casa, vámonos, espérate. Vámonos. Ay, mi amor, tengo mucha calor. Guau, mi amor, yo también tengo una calor. Hasta yo, mira, tengo la blusa sudadita. Pero, mi amor, si tanto calor tienes, ¿por qué no te quitas ese abrigo que traes puesto? Y así te vas a refrescar mejor. Pero, ¿cómo así, Wendy? ¿Cómo tú sabes que él tiene un abrigo? Bueno, porque yo pude sentirlo cuando veníamos en el camino. Estábamos agarrados de la mano y pude sentir que él llevaba el abrigo blanco que yo le regalé. ¿Cómo que el abrigo blanco? ¿Cómo tú sabes el color del abrigo? Bueno, porque yo se lo regalé y sé que es ese abrigo que tiene puesto y fue blanco que lo pedí. Ajá. Sí, mi amor. Ay, mi amor, ya yo estaba pensando otra cosa. Ay, mi amor, ¿pero y qué tú estabas pensando? Que tú estabas, que tú podías ver, mi amor. Hasta yo pensé eso, mi amor. Sí, Andes, claro que puedo ver. Pero, ¿cómo así? Me están haciendo señas, que puedo ver. No se nota que puedo verlo. Puedes ver, mi amor. Mi amor, puedes ver. ¡Qué felicidad! ¡Un milagro! ¡Ay, cuñadito, un milagro! ¡Mi hermana puede ver! Sí. ¿De qué milagro ustedes están hablando? ¿Ustedes se están haciendo los idiotas conmigo? Manita, ¿y de cuándo tú puedes ver? Sí. Sí, manita, ¿y qué fue lo que pasó? Fue un milagro de Dios que pude ver. Pero, ¿qué tú viste, manita? Y le agradezco a Dios que realmente puedo ver para ver lo cínicos que son ustedes. Pero, ¿cómo así, mi amor? ¿Cómo así? ¿De qué tú hablas, Wendy? ¿No saben de qué yo estoy hablando? No, manita, explícanos, porque yo estoy contentísima de que ya tú puedas ver. Claro que sí, mi amor. Ahora vamos a poder estar juntos y podemos ir a todos los lados, porque ya tú puedes ver, tú tienes tu vista buena. Sí, qué cínico, qué cínico. ¿Pero qué es lo que te pasa? Usted es... ¡Mamita, mira! Yo sé por dónde tú vas. Estate quieta, que las cosas no son como tú la estás pensando. ¿Pero y qué es lo que yo estoy pensando? No, mira, el cuñado y yo nos respetamos, el cuñado y yo nada que ver. Claro que sí, mi amor. ¿Pero desde cuándo yo dije que ustedes dos tienen algo que ver? No. No, pero... No, respóndame, ¿desde cuándo yo dije eso? No, tú me has dicho eso, manita, pero tú estabas aclarándote antes. Es más, sí, yo lo vi a ustedes dos, donde estaban, en un callejo, revolcándose delante de mí, viéndome la cara de estúpida. Ay, Dios mío, Wendy, pero tú no podías ver. Muy bien lo dijiste, no podía ver, pero sí veo. No, no, manita, las cosas no son como tú la estás pensando, de verdad. Y todavía te vas a hacer, Chanel, que no es lo que yo estoy pensando, pero fue lo que yo vi. Ustedes son dos cínicos. Ay, manita. ¿Cómo ustedes fueron capaces de hacerme eso? Ay, manita, perdóname. Y tú, di que mi hermana. Perdóname, manita, porque yo caí en la tentación. Yo sé que no debí, pero ¿por qué no me aguanté? Mi amor, discúlpame a mí, por favor. Mira, Ander, por favor, no me toques. No me toques. Manita, perdóname, tú sabes que tú me puedes perdonar, porque tú y yo somos hermanas y las hermanas siempre se perdonan. Perdóname. Ustedes son dos par de hipócritas, los dos. No quiero saber nada de ninguno. Y de ti, todo lo que te dije, todo lo que te prometí, todo lo que te iba a dar, eso ya se fue a pique, ya no te voy a dar nada. Pero, mi amor, por favor, fue un simple desliz. Eso no vuelve a pasar, ¿verdad, Chanel? No, no, manita, eso no va a volver a pasar, mire, yo te lo prometo, perdóname, manita, por favor. Miren, le voy a pedir a los dos que se larguen de mi casa. No los quiero volver a ver jamás en la vida. Miren, no me hagas eso, yo soy tu hermana, por favor. Tú eras mi hermana, pero ya, tú no te mereces que yo te llame hermana, Chanel. ¿Cómo tú fuiste capaz de engañarme así, de verme la cara de estúpida con mi esposo y mi cara? Mi amor, por favor. Ander, por favor, miren, larguense los dos de mi casa, par de hipócritas, larguense. Ander, por favor, lárgate. No, mami, por favor. ¡Lárgate! Mami, no, mami, no me hagas eso. No quiero nada contigo. ¿Y ahora qué? ¿Y qué yo voy a hacer ahora? No sé qué tú vas a hacer. Vete de mi casa, por favor. Vete, fuera. Dios mío, ¿cómo ellos fueron capaces de hacerme eso, de engañarme en mi propia cara si yo fui buena con ellos? ¿Cómo fueron capaces? Ay, amiga. Ay, amiga, pero, ay, discúlpame, lo que pasó fue que no te vi. ¿Cómo fue que te viniste a caer así? Ay, no sé. Yo misma no sé. Seguro que tú vienes lejos pensando y eso. Y más el peso de la barriga, pero, ay, Dios mío, la suerte fue que no me pasó más nada de ahí. Simplemente al menos no le pasó nada a mi barriga. Ay, sí, amiga, mira, tienes que tener mucho cuidado andando en la calle, que te vuelves a caer así y puedes llegar hasta el hospital. Ay, sí, amiga, yo sé. Muchísimas gracias, pero no entiendo qué fue lo que me pasó realmente. Ay, tranquila ya, mira, tú lo que tienes que, que no andar en la calle distraída y eso. Sí, amiga, sí, eso, eso haré. Tendré más cuidado ya para la próxima. Sí, está bien, amiga. Y cuéntame, ¿todo bien contigo? Sí, todo bien, tú sabes, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Bueno, eso está bien. Yo me alegro mucho que te esté yendo bien, amiga. Ay, gracias. Bueno, yo llegaré para mi casa. Está bien, amiga. Sí, te quiero mucho. Bueno, bye, nos vemos. Está bien, bye, ve con Dios. Bueno, ¿qué será? Esta bocina nunca me va a llegar. Yo quiero saber. Ay, Dios mío, ahora me empezó a doler. Pero, ¿qué pasó, Wendy? Ay, mi amor, fue cuando yo venía para la casa me caí y no sé qué pasó. Pero, ¿cómo que te caí, Wendy? ¿Cómo que te caí? Por eso es que yo estoy cansado de decirte a ti ahí que no salga de aquí de la casa. Por eso mismo. Dime, ¿cómo te caíste tú? Ay, mi amor, yo venía y me trompecé. Me caí y no sé. Mira, te trompezaste. Eso le puede causar un problema al embarazo. Wendy, yo estoy cansado de decirte que te quede en la casa tranquila. Que no salga. Tú estás muy delicada para estar saliendo. Tú sabes que no puedes estar saliendo así. Ay, mi amor, ya, tranquilo. No pasó nada grave. No pasó nada grave, pero podría pasar. Tú te caí y te llegas con un dolor aquí. ¿Qué creo que te pasa, dime? Tranquilo. Hasta me encontré a Chanel cuando venía y la saludé. Por eso fue que te quedaste. Por eso fue que tú saliste para estar hablando con Chanel. Porque usted ha chimiendo. Porque ella no puede venir aquí a verte. Porque ella sabe en el estado que tú estás. Tú estás embarazada. Tú no tienes que estar saliendo ni estás caminando tan lejos así. No, mi amor, pero fue que yo me la encontré. Pero te la encontraste, Wendy. Pero está bien. Tú te caíste. Tú debiste llamarme por lo menos de una vez y decírmelo. Ay, mi amor, tranquilo. Mira, no pasó nada. Simplemente me duele un poquito y ya. Pero te duele un poquito porque tú estás embarazada. Con ese poquito puede causar un problema o cualquier cosa. Mira, vamos para el médico, ven mejor. Ay, no, no, no. ¿Y para qué? Claro, vamos para el médico, mi amor, porque tú me estás diciendo que te duele. Y tú sabes que no. Mira, que sea la última vez que tú sabes. Que si le pasa algo a ti y al bebé, tú sabes que yo voy a sentir la culpa enterito. Mi amor, yo sé, pero no, no es necesario que yo vaya al médico. Solo un poquito que me duele. Ahorita eso se me pasa. Mira, no vamos a ir al médico hoy. Pero que sea la última vez que tú salgas así, más sin avisarme. Pues tú sales como vayas por tu casa. Claro que no. Mira, vamos para la habitación para que te recueste un rato. Para que te recueste un rato. Sí, mi amor, está bien. Y eso no va a volver a pasar. Discúlpame. Vamos, mi amor, ven. Está bueno que se cayó, pero yo no sé. Si ella me hubiera puesto la mano adelante, se viera lo más duro en la barriga. Porque yo estoy loca de que pierde ese bebé. Para ver si así su esposo la deja. Porque ese hombre, mira, me tiene loca. Ese hombre tiene que ser para mí. Yo voy a hacer hasta lo imposible para que ese hombre se fije en mí y la deje a ella. Y hasta lo imposible para que pierda ese bebé también. Porque ese hombre tiene que ser para mí. Porque ese hombre me tiene loca. Tú verás, algo se me va a ocurrir a mí. Algo se me va a ocurrir. Una mujer que yo estoy cansado de decirle, cansado de decirle que no salga así. Que ella cree como que ella está en condición de estar saliendo. Por lo menos se quedó dormida ahí. Yo espero que descanse bien. Pues ella cree que... Están tocando. Bueno, déjame ir a ver quién es por lo menos entonces. Ay, ojalá que me abra él la puerta. Porque de verdad que le traigo unas ganas. ¿Qué, Anel? Hola, Edwin. ¿Y tú por aquí? Bien, ¿y Wendy? ¿Dónde está? Wendy. Wendy está dormida porque ella llegó como con unos dolores. Y yo le dije que descansé y se acostó y se durmió. Ay, qué mal. Tú sabes lo mal que Wendy le está pasando en estos momentos. No, eso es por el embarazo. Pero después que ella para, yo sé que ella va a estar normal y ella va a poder salir. Yo sé que ella quiere salir. No, yo sé también y yo le entiendo porque mira... Yo le entiendo, pero ella sabe que no puede estar saliendo así, ¿no? Ella sabe que tiene que estar tranquila en la casa en estos días. Ah, sí, sí. Está bien, pero echa para acá que te noto como de lejito. Pero de lejito. Edwin, mira. De verdad que ya yo no aguanto más. Mira, esto yo te lo tengo que decir hoy sí o sí. Mira, tú me traes loca. Tú me gustas. Tú me encantas. Que yo te encanta. No, pero tú no me gustas a mí. Claro que no. ¿Cómo que yo no te gustas a ti? Pero mira, mírame. No, es que tú no me gustas a mí. Tú sabes que yo tengo a mi esposa. Y además, aparte de todo, es amiga tuya. ¿Cómo tú me estás diciendo eso, amiga? Mira, te lo voy a poner claro. Ella no es amiga mía. Yo solamente le hago el coro a ella para estar cerca de ti. Porque mira, el día que yo no te veo, yo me quiero como morir. No, Chanel, pero yo ni lo creo eso que tú me estás diciendo a mí. Mira, déjala. Si tú quieres tener hijos, mira, yo te tengo hasta dos mellizos si tú quieres. No, porque aparte de todo, ella está embarazada ya. Yo no quiero estar contigo. Tú no me gustas a mí. Tú eres amiga de ella. Tú no deberías estar diciéndome eso. Mira, como yo te estoy diciendo que yo no soy amiga de ella. Mira, como ella está toda enferma, toda cosa para con esa barriga. Yo, mira, en cambio yo, si tú estás conmigo y yo te salgo embarazada, yo nunca te voy a dar dolores de cabeza. Nunca me voy a enfermar. Y hasta te puedo tener dos. No, Chanel, no, 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 no. ¿Qué tú quieres? Pero que está bien, mi esposa está embarazada y es amiga tuya. No quiero hijos contigo más. Ay, pero él no entiende que ella no es mi amiga, que yo no me considero ser su amiga, que yo estoy cerca de ella para estar cerca de ti. Porque yo siendo su amiga te puedo ver todos los días. Pero me puede ver todos los días. Pero tú deberías de respetarla a ella, por lo menos. Mira, ya yo te dije que tú me gustas. Y ya, si ya yo te lo dije, ya tú tienes que estar conmigo. No, 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 no. Mira, no eres tu gustavo. ¿Qué es ese ruido que se escucha allá afuera? Déjame yo salir a ver. Sí, mi amor, ella vino a saber de ti. Ah, bueno, muchas gracias, amiga. Yo salí, yo estaba durmiendo. Yo salí porque escuché un ruido raro y dije, déjame salir a ver qué es lo que pasa. Ah, seguro escuché yo hablando aquí con el cuñado porque es que me quedé muy preocupada después de lo que pasó. Ay, sí. Mira, yo te agradezco que tú hayas venido aquí a saber de mí. Pero yo estoy mejor. Me recorto un poquito ahí en la cama, pero ya. Yo estoy mejor, gracias. Ay, qué bueno. Lo que pasa es que, mira, yo me preocupo demasiado por ti. ¿El cuñado le puede decir? ¿Ve la cuñado? Sí, mi amor, ella estaba muy preocupada. Incluso hasta quería entrar dicabete y yo le dije, no, que ella está durmiendo. Estaba muy preocupada ella. Mi amor, no importa. Tenía que dejarla que pase. Sí, mi amor, es que no quería molestarte, quería dejar que duermas. Sí. Estoy un poco cansadita todavía, pero ya el dolor ya se me pasó. No, pero ve, acuéstate de nuevo, Wendy, para que te relajes y tú sabes, te sientas mejor. Mira, tú tienes razón, eso es lo que voy a ir a hacer de nuevo. Y muchísimas gracias por venir a saber de mí, de verdad. Yo voy a estar ahí, cualquier cosa tú me llamas. Vamos, mi amor, yo te acompaño. No, tú sabes que las amigas estamos aquí para eso, y tú sabes que yo te quiero mucho. Yo soy amiga, muchas gracias. Yo me siento tan afortunada de tenerte a ti como amiga. Está bien. Pues ve, 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 acuéstate de nuevo. Sí, vamos, mi amor. Sí, ve. Tuvo que venir a salir esa buena, ridícula. Ya yo que casi me lo estaba comiendo, ese papacito que me tiene loca. Pero esta no va a ser la última vez, mi amor, porque ese de que me lo como yo, me lo como yo. Ya me ayudaste a irme, esa ridícula. Ya, mi amor, pero mira, ¿tú no notaste a Chanel rara, ni nada? Sí, mi amor, yo sé que ella estaba media rara. Mira, mami, yo no quería decirte eso delante de ella ni nada, porque yo no quiero causarle problema a ustedes dos, pero Chanel se me tiró a mí así como que yo le gustaba y todo eso, y dije que ya no le importa que ustedes sean amigas ni nada de eso. Y yo le dije que no, que yo tengo mi esposa y que tú estás embarazada incluso, y ella dijo que ella está cerca de ti por estar conmigo. Tú sabes, mi amor, que a mí no me sorprende eso. Bueno. Porque cuando yo me caí, ella estaba ahí y yo sé que fue ella que atravesó el pie para que yo me cayera. ¿Cómo que fue ella? ¿Y por qué tú no me lo dijiste a mi Wendy? No, mi amor, es que yo me hice la loca. Yo la saludé, hablé con ella normal, como que yo no sé nada, pero yo sé. Yo me di cuenta que fue ella. Ella, ella es lo que tiene envidia ahí de nosotros dos, de que tú y yo vamos a tener un bebé, que vamos a ser una familia, y yo sé que ella lo que quiere es estar contigo. Yo sé que ella no es amiga mía ni de nadie. Pero que a Chanel, yo nunca la he visto ni siquiera como mujer así, porque ella es amiga tuya y yo la conocí por ti. ¿Cómo a ella se le ocurre eso así? Sí, mi amor, pero imagínate, así hay muchas personas y yo no entiendo por qué ella es así, porque yo lo único que hago es tratarla bien a ella, tratarla como gente. Yo no entiendo qué es lo que ella quiere. No, pero tranquila, mi amor, que a las personas así, Dios la pone en su lugar, tranquila. Mejor recuéstate, olvida de eso, mi amor. Está bien, mi amor. A veces ahora ella no va a perder el mocoso ese. Porque yo estoy segura que si ella pierde el mocosito ese, él va a venir a donde mí. Pero tú estás escuchando lo que ella está diciendo. No, mi amor, pero mira, ¿cómo Chanel es capaz de hacer una cosa así? Pero ella ni siquiera se ha dado cuenta que nosotros estamos aquí atrás y ella hablando así. No, mi amor, pero yo no me puedo beber ese refresco. Claro que no, tranquila, tranquila. Ahora mismo le voy a llevar esto, y desde que ella se lo beba va a perder ese mocoso, porque ese hombre tiene que ser mío para mí. Porque si hay hijos que él quiera, yo le puedo tener uno, dos, tres, cuatro, todos los muchachos que él quiera. Pero él tiene que ser para mí. Para mí sola. Déjame yo irme a esperarlo, allá. Mira, a lo que llega, papá. Pero esto es algo para que tú abuelte, mi amor. Ay, mi amor, yo no lo puedo creer todavía. Ay, mi amor, pero tranquila, por eso muere. No, pero yo, mira, yo no la quiero a ella cerca de mí. Tranquila, mi amor, tranquila. Tú no te vas a beber ese refresco, tranquila. Claro que no. Vamos. Ay, ojalá que estén aquí, porque le traje este refresquito ahora. Se va a acabar mi martirio, señor, desde que ella se bebe este refresco. Pero parece como que aquí no hay gente. ¿Dónde será que están metidos? ¡Wendy! ¿Qué pasa, Chanel? Ah, Wendy, que te estaba buscando. Mira, te traje este refresquito, mira, que te va a hacer súper bien para tu barriga. Con mucho amor. ¿Ten? ¿Qué pasa, Wendy? Pero bebe este refresco, ten, que yo te traje. Mira, quiero ver que te lo bebas todo, porque de verdad que te lo traje con mucho amor y cariño. ¿Tú crees que yo no sé, Chanel? ¿Tú me crees estúpida o qué? ¿Qué pasó, Wendy? ¿Por qué tú me hablas así? Ay, ya se va a hacer la idiota todavía. Wendy, pero tú sabes... ¿Tú crees que yo no me di cuenta lo que tú acabas de hacer, lo que tú le echaste ese refresco para que yo me lo bebiera? Que yo le eché el refresco, yo no le eché nada, cariño, le eché. ¡Ten, bébetelo! Mira, Chanel, yo no quiero tu refresco, gracias. Jamás me lo tomaré. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres una hipócrita. Tú, por adelante me haces una cara y por atrás me haces otra. ¿Qué tú crees? Que yo no me di cuenta de todo lo que tú haces. Wendy, pero yo no sé de qué tú me estás hablando, manita. Chanel, mira, claro que sí, claro que sí. ¿Tú crees que no te vimos cuando le echaste esto para que mi esposa voltara? ¿Yo? No. Claro que sí, tú. Nosotros te escuchábamos donde estabas hablando. Pero mi cuñado, ¿cómo te va a decir eso si usted sabe que yo soy incapaz de hacer una cosa así? Y no solo eso. Ayer, cuando yo fingí que me caí, yo sé que fuiste tú quien atravesó tu pie para que yo me cayera ahí, para que yo perdiera mi barriga. Yo sé que tú estás hace mucho intentando eso, que eso pase. No, no, Wendy. Pero déjame decirte una cosa, que lamentablemente eso no va a pasar. Pero ¿y cómo tú vas a creer que yo soy capaz de hacerte una cosa así si tú eres como mi hermana? Mira, Chanel, ya yo le dije todo a mi esposa, le dije todo lo que pasó ayer, ya ella sabe todo. Yo sé que tú... ¿Qué todo? ¿Cómo que qué todo? Que tú estás detrás de mi esposo, queriendo que él te haga caso, haciendo todo hasta lo imposible para que Edwin se fije en ti. Pero lamentablemente Edwin no se va a fijar en ti jamás en la vida. Y tú eres una hipócrita. Mira, yo te quiero... Mire la verdad, Chanel. Yo te quiero lejos de mi vida. Mira, yo estoy harto y cansado. Sí, es verdad, Edwin me gusta, me encanta. Te metí al pie a ver si te caes, te iba de boca y abortaba el mocoso ese. Porque Edwin va a ser para mí, sí o sí. Tú estás muy equivocada, mi esposo jamás en la vida se va a fijar en ti, jamás. Chanel, pero solo en la cabeza tuya cabe eso. Tú sabes bien que yo amo a mi esposa y nunca la cambiaría por nada ni nadie, ni por ti ni por nadie. Tú no la amas nada, tú amas a ese bebé. Si ese bebé no existiera, tú estuvieras conmigo. Y todavía te queda duda de lo que mi esposo siente por mí. Tú no estás escuchando lo que él te está diciendo. Déjame decirte todo claro, mira, yo amo a mi bebé como también amo a mi esposa. Aunque ella no estuviera embarazada, nunca la dejaría por nadie, menos por ti. Escúchame lo que te voy a decir. Yo me voy a ir, pero tú, mira, tú, tarde o temprano tú vas a ser mío, porque tú lo sabes que sí. Mira, Chanel, lárgate, por favor. Sí, yo me voy. Lárgate, que te queremos lejos de nuestra vida, lárgate. Yo me voy, pero claro te voy a dejar. El maridito tuyo ese va a ser mío, sí o sí. Eso ya lo veremos entonces. Sí o sí, no, nada, Chanel, nada. Lárgate, por favor, no te quiero ver aquí en mi casa, jamás. Mira, mi amor, esto que pasó, de verdad que es una gran lección para ella. Y yo espero que ella aprenda. Pero desde ahí en adelante tú y yo vamos a ser felices y nuestro bebé va a nacer grande y sano, mi amor. Tranquila, mi amor, gracias a Dios nos dimos cuenta del tipo de persona que era ella. Sí, mi amor. Pero ya, mi amor, no olvida eso.